Lo que es mujeres y hombres en el deporte. Para mí es un honor estar aquí con cada uno de ustedes y a la comisión que nos acompaña del Comité Olímpico Dominicano, ya que nosotros como hombres debemos de apoyar siempre a las mujeres, pero también ellas que nos apoyan a nosotros, porque es 50 y 50. Por lo que nosotros como educadores físicos, nos sentimos orgullosos de que la actividad llegue aquí a Morao y más nosotros teniendo aquí una gran representación de las mujeres, aunque yo en lo particular me gustaría que fueran más, porque así la carga va más ligera. Por lo que les exhorto a cada uno de ustedes, a las damas y a los hombres, a que hagan de ustedes esta actividad y motive a las mujeres a que practiquen el deporte, ya que cuando practicamos el deporte, tenemos mente y cuerpo sano. Así que le damos las gracias al Comité Olímpico que nos acompaña de lo que es el Departamento de Mujeres, a Felipe Pérez, que también nos muere en su presencia, y a cada uno de ustedes, y para adelante a seguir practicando deporte. Muchas gracias. El doctor Cuello es un gran cirujano, de lo más alto que ha dado la historia de la medicina nacional, ¿verdad? Todos lo conocen, el doctor Cuello. Y qué decirle, señor Luis Mejía Oviedo, que es la figura simera que hoy nos está representando a nosotros a nivel del mundo, porque es miembro del Comité Olímpico Internacional. Por demás, Luis Mejía en la actualidad es la persona que dirige Centro Caribe Sport. O sea que nosotros tenemos presidente que aún saliendo del Comité Olímpico como presidente, como dirigente, nos están acompañando, nos están a nosotros representando dignamente en playas extranjeras. Entonces, quiero decirle, colega, que lo veo como tímido. Nosotros vinimos a compartir con ustedes, así que no se sientan tímidos, porque nosotros somos la que tenemos que sentirnos tímidos de estar en su casa. ¿Verdad que sí? Entonces, por demás, somos colegas todos. Quien le habla, es licenciada en el área de educación física, con una maestría en el área de educación física. Aquí nos encontramos con Jerez, que también ha sido parte de nosotros en la Federación Dominicana de Yudo, donde fuimos juntos en el Comité Olímpico Dominicano, en la Federación Dominicana de Yudo. Pero también nos encontramos con Jerez, pero hoy día está Mireia y también está su hermano, que está trabajando en Remu y Canotaje. O sea, que ustedes tienen aquí grandes figuras, que lo están representando. Pedirle a ustedes que trabajen de la mano con ellos y que lo apoyen. Ellos trabajan con los atletas, y ustedes como asociaciones y educadores, deben facilitar a esos atletas que salen de los centros educativos, porque ustedes son la materia importante para captar los talentos deportivos que salen de las escuelas. Entonces, deberían trabajar a la par con la Unión Deportiva, con las asociaciones, con los clubes y las ligas. Entonces, vamos a hacer una pequeña resumen histórica. Nosotros estamos aquí hoy con motivo a celebrarse el Día Internacional de la Mujer, que todos sabemos un poquito, y como ustedes saben más que yo, yo solamente le voy a aportar algo de lo que le he leído, de a qué se debe el Día Internacional de la Mujer. ¿A quién se debe? A un grupo de mujeres que trabajaban en una fábrica, y en verdad eran explotadas. Y para esa época, ellas se van organizando en masa para exigir un reajuste salarial. Entonces, eso va creando algunos conflictos. Y de etapa un conflicto tan grande, que aquellas mujeres, al manifestarse en esa revuelta, y no solamente por exigir un aumento salarial, sino también ellas se estaban agrupando para que le dieran el derecho a votar, que en ese entonces las mujeres no votaban. Eso fue otra manifestación. Entonces, fruto de eso se organizan en masa. Y se dice que el dueño de la fábrica donde ya trabajaban, la prendió la fábrica con ese grupo de mujeres, alrededor de 100 mujeres laboriosas. Y ya ustedes saben, esas mujeres se quemaron. Se dice también que era una fábrica de textil, de tichén o camiseta, como se le decía, y que esa fábrica era de confesiones de tichén rosado. Y cuando se quema, la fábrica produce gran cantidad de humo rosado, pero por demás una pincelada que tuve leyendo es que el color del Día Internacional de la Mujer, tanto como el color del Día de la Eliminación, que es en octubre, si no me equivoco, esos días las mujeres se visten de azul, de morado, perdón, morado púlpura, un rosadito púlpura, como una mezcla del azul y el rosado, que daban ese colorcito como medio morado, como señal de protesta. De ahí se van organizando algunos congresos, y ese en el segundo congreso, donde ya hay una señora que propone, se me escapo el nombre ahora, ella propone que se llame ese día, que se bautice, como ustedes consideren, con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ya año más tarde, en el año 1911, 1910, 1911, ya se le cambia el nombre, y se oficializan esas fechas por una, del día 8 de marzo, para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Y ya año más tarde, en el año 72 me parece, la Naciones Unidas, en su congreso, decide que en el 1975, debería ser consagrado como el Día Internacional de la Mujer. Y de ahí es que viene celebrándose, que primero se celebró en Suiza, Alemania, Dinamarca, y en otras naciones. Y ya luego, ustedes ven como a nivel mundial, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Leí esta tarde, porque venimos a trabajar, con motivo, a ir trabajando de la par. Y el deporte, que es lo que no concierne, no es la excepción. Aquí tenemos una reseña histórica. Tare, ese trabajo que pasaron las mujeres de la fábrica, así en el deporte, estaba vetado para las mujeres. Algunos de ustedes, los educadores, deben haber leído, que nosotros no teníamos derecho, a participar en ninguna actividad deportiva. En ninguna. Solo las mujeres casadas, podían participar, como espectadoras. Pero, nosotros estábamos vetados, de todo lo que tenía que ver con el deporte, con el escenario deportivo. No podíamos competir, porque, en el año 776, esos dirigentes de deporte, en esa época, decían que el deporte, era poco estético, que la mujer no podía hacer deporte, porque era deporte para hombres. O sea, que oigan, cómo vienen esos mitos, y tabúes, de querer cerrarle paso a la mujer. Año más tarde, para el 1900, ya llega el varón, Pierre Recobertáin, que también un poquito más flexible, pero también cerrado, de que él decía, que el deporte, era poco estético, para las mujeres. Pero, abre una brecha, y ahí participan, una gran cantidad, me parece que de mil hombres, tantas mujeres participaron. 22 mujeres participaron. Y ese es el tenis, con Charlotte Popper, esa señora que está ahí, que es la primera laureada, en unos Juegos Olímpicos. que nosotros debemos, grandemente, atletas como Charlotte Popper, y también a una señora, que yo siempre digo, y menciono, que le decían, que esa señora, tenía un hijo, y el hijo, iba a competir, y ella no podía participar, en el escenario, a ver su hijo, no podía entrar, y ella se disfrazó de hombre, para poder entrar, a ese escenario deportivo, a ver su hijo, pero cuando el hijo, ganó medalla, ella no pudo aguantar, la emoción, y tiró un grito, y ahí se dieron cuenta, que era un hombre. Ya ustedes saben, lo que le iban a hacer, era matarla, y ella le perdonaron la vida, porque su hijo, ganó medalla, y se lo pidieron, que quería él, la medalla, la rama de laurel, olivo, que con eso, era que se premiaba, para esa época, y el hijo dijo, que quería que le perdonen, la vida a su madre. Entonces, ven como el deporte, al igual que todas las áreas, nosotros hemos tenido, que ir, atravesando cosas, y mujeres, que hemos pasado tanto, dar a luz, ser compañera, ser amiga de los hombres, ser amiga de los hijos, y entonces uno va, rompiendo esa barrera, año tras año. Entonces, estamos mirando aquí, como, esa señora, nosotros debemos, grandemente, se puede decir, la participación, la introducción, de la mujer en el deporte, como atleta. Aquí tenemos, este gran señor, que hablando un poquito, nos identificamos siempre, con los planteamientos, de Tomás Vaz, hacia la agenda, que hoy queremos llegar. ¿Qué es lo que él dice? Y lo que hizo, inmediatamente llegó, al Comité Olímpico Internacional, nada, abrir la puerta a las mujeres, como nosotros le decimos, aquí en Dominicano, los hombres, a las mujeres, tienen que ganarse las cosas, le digo yo, ajá, usted considera que ganarse, ganarse las cosas, como ustedes dicen, aunque usted se lo llama, el simplemente, de abrir la puerta a la mujer, una medalla que le gane una mujer, en unos juegos, no una oportunidad, que usted debe darle, porque ustedes saben, que si las mujeres compiten, con ustedes, ustedes se apandillan, y no la dejan pasar, entonces, la mujer es tan capacitada, como ustedes, ah, que tienen que capacitarse, pero la mayoría de las mujeres, están capacitadas, pero ustedes, en el ámbito poco federado, diciendo, yo voy a llevar una mujer, a la presidencia del CO, o como miembro, no, ellos se proponen ello, ustedes, en el ámbito federado, en eso, ni asociado, la mayoría de las asociadas, a la mujer, no le dan oportunidad, y si compiten con ella, la aplastan, por eso decimos, de irle abriendo puerta, a la mujer, usted tiene una mujer, en educación física, que es una líder, que es creadora, que inventa, con los recursos del medio, hágala su aliada, hágala su amiga, porque eso es lo que exige, este señor, Tomás Vaz, y nosotros nos identificamos, con él, porque él quiere, desde que llegó, al Comité Olímpico Internacional, le ha ido dando oportunidades, mujeres, tanto en el área administrativa, en el área de la prensa, en el área deportiva, en todo, y es así, como, tiene una gran mujer, de Aruba, que nos representa, nosotros también, que es la señora, Nicole Evers, pero también trabajaron, en el Comité Olímpico Internacional, Anita de France, entre otras, pero en Paná, ahora mismo, también, en Paná, tenemos grandes mujeres, que están presidiendo la comisión, tenemos grandes mujeres hoy día, tenemos grandes secretarias, del Comité Olímpico Internacional, entonces, lo que proyecta, es, que trabajemos aliados, hasta llegar a esa agenda, 20, 20, 20, 24, 20, 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 Está el día de hoy, haciendo historia en el Comité Olímpico Dominicano y en el Deporte Dominicano, nuestra Irina Pérez, que es la tercera vicepresidenta del Comité Olímpico, la primera vicepresidenta. Y está quien le habla, que en esta oportunidad Dios me ha ayudado, y no sé cómo, pero hemos llegado, o por todo el trabajo, considero yo. Bueno, tenemos, haciendo historia en el deporte, de tener tres periodos consecutivos con este que estamos realizando, de verdad que siempre mi intención ha sido trabajar, porque yo cuando era atleta decía, hay que trabajar, hay que trabajar, y mi norte ha sido ese. Y cuando llegue el Comité Olímpico, he llegado varios. Yo lo que le pido a ustedes, hombres, que me ayuden, que trabajemos de la mano, porque me gusta trabajar, ayuden ustedes a trabajar. Entonces, vamos a compartir otro tema con nuestro medallito olímpico y nuestra Ana Montilla, que van a estar intercambiando como mujeres y hombres en el deporte. Bueno, corrijo. Vamos, 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 el orden de los factores no altera el producto. No sé, ustedes preguntarse cuáles son esos grandes obstáculos que se presentan los profesores de Educación Física, aquellos técnicos, también para alcanzar esas metas, verdad, esos objetivos que se puedan tener en la planificación como ir a los niños, niñas y adolescentes. ¿Alguna vez se han preguntado? Esos grandes retos, esos obstáculos para alcanzar esos retos. ¿Se han preguntado? Sí, siempre es bueno conocer esos obstáculos, aquellas dificultades que pudieran, de manera negativa, a veces decir, incidir de manera negativa, pero no siempre es negativo, porque un reto es lo que nos motiva cada día con más fuerza para superarlo y poder llegar a la meta con gran satisfacción. ¿Verdad? Bueno, pues acá con ustedes, solicito pie, honrado y un privilegio, verdaderamente, estar con educadores, estar con técnicos, personas que tienen el privilegio y ese gran honor de poder llevar la educación a los niños, niñas y adolescentes para construir un mejor país, una mejor sociedad. En la mano de ustedes pasan aquellos atletas, muchas veces, futuros, posiblemente medallistas olímpicos panamericanos y de Juegos Centroamericanos. Hoy compartir con ustedes es tratar, no hablar con hombres y mujeres exitosos, decirles cómo alcanzar el éxito, porque ustedes son exitosos. Son exitosos porque usted ya acá habla de aquellas dificultades que pueden atravesar. A ustedes todos le han dicho que no, y que no es posible hacerse profesional, posiblemente, o en la casa, en el barrio, en la comunidad. De que la carrera no es la mejor. Y ustedes dijeron, no, yo puedo. Entonces, hablar con ustedes de éxito, cómo alcanzar el éxito, Luisito Pie, que lo ha alcanzado en el deporte, es como que yo ver sobre mojado. Es tratar de compartir mi historia, con miras al éxito como un atleta que pasó por la mano de educadores, honrado, educadores que marcaron en mí, de manera muy positiva, lo que hoy día soy, lo que hoy día puedo expresarle a otros educadores, lo que hoy día puedo expresarle a hombres y mujeres que transforman la vida de niños, niñas y adolescentes. Decirle que ustedes son exitosos ya. Ustedes son exitosos porque no se detuvieron. Ustedes son exitosos porque sé que se cayeron, se han levantado. Ustedes son exitosos porque tuvieron grandes retos. Retos para levantarse, llevar el trabajo con la mano de prepararse, educarse. Entonces, sí, yo creo que estoy hablando con mujeres y hombres exitosos, pero a veces a la gente hay que recordarle que sí, que es exitosa. A la gente a veces hay que recordarle que sí, que ha alcanzado grandes cosas. Somos, diríamos que, más de 10 millones de dominicanos y no hay más de 10 millones de dominicanos profesionales. Y ustedes son de esa parte, esa poquita parte, de los 10 millones de dominicanos que pueden decir que son profesionales o tienen la oportunidad de, la gran oportunidad de poder aportarle a la patria. La gran oportunidad de poder aportar a la patria en un plantel educativo, aparte de también en un complejo deportivo de enseñar, de transformar la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, que son el futuro, el presente y el futuro de nuestro país. Ustedes son, en sus manos está, que entregarle a la sociedad hombres y mujeres de bien. Y por eso digo que son exitosos. Trabajan eso cada día. Pero es importante entender, comprender y poder de manera positiva proyectarle a esos niños y niñas y adolescentes esos valores positivos a través de la cancha y entender también que ustedes tienen el privilegio y el honor de poder direccionar a los niños desde los planteles educativos a tener esos retos. Pero no solamente esos grandes retos de, yo puedo ser un medallista olímpico, es hoy salir de acá con un mensaje positivo de saber que usted puede transformar la vida de niños, de niñas, de adolescentes, de jóvenes. Ustedes pueden tener los próximos, Luisito, Piemar y Lady, Paulino, porque yo vengo de un plantel educativo, de Bayaguana. Muchos escuchan de Bayaguana, el éxito de Bayaguana, ¿verdad? El éxito de Bayaguana no es porque son buenos los atletas. No, no. Hombres y mujeres que entendieron que tenían que asumir un compromiso, hombres y mujeres, profesores de educación física, otros grandes hombres empíricos que no estudiaron, pero asumieron ese compromiso y pudieron aportar sus conocimientos. Y de ahí viene un Luguelín Santos, ¿que han escuchado Luguelín Santos, verdad? Plata en Juegos Olímpicos. Bueno, también logró plata en aquella cuarteta histórica donde la mujer dominicana alcanzaba por primera vez una medalla en unión con el hombre. Porque se habla de Mariledi, no es la primera medallista olímpica. Lo agarró, Dios le dio el privilegio a Crimeri Santana en pesa. ¿Conocen a Crimeri Santana, verdad? Es la primera mujer dominicana en alcanzar una medalla olímpica. Sí, la cuarteta histórica. Que allí, pues, la mujer en atletismo hace historia y alcanza la primera medalla en atletismo. Pero ya Crimeri venía de ganar la primera medalla para República Dominicana. Escuchar esa historia de las mujeres, desde el 1964, que se hablaba de Divina Estrella, 1976, 1964, inicia nuestra historia en los Juegos Olímpicos. Alberto Torres de la Mota, el gringo Torre, ¿han escuchado hablar de verdad? Inicia la historia olímpica de República Dominicana. En el 84, en boxeo, que se alcanza la primera medalla de bronce, Pedro Julio Nolasco, ¿han escuchado verdad? De la Romana. Pero en el 76, Divina Estrella, alza la bandera y es la primera mujer en participar en unos Juegos Olímpicos. Desde el 76 hasta el 2021, la mujer dominicana estaba ahí luchando, 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 luchando. Yo puedo, luchando, luchando. Muchas que pasaron y no alcanzaron medalla olímpica, pero fueron creando esa base para que hoy Marilady tenga toda esa medalla, pero también para que hoy Grimeri Santana sea la primera mujer dominicana en unos Juegos Olímpicos, en alcanzar medalla olímpica, ¿verdad? Entonces, con todo ese proceso, todo ese proceso de construir esas historias, son de hombres y mujeres que creyeron, son de hombres y mujeres que enfrentaron esos retos, esos grandes obstáculos, para pues dar con la facilidad de crear la facilidad a esos atletas. Porque no son, no es licitopía, una medalla olímpica que todo el que conoce sabe que es difícil alcanzar una medalla olímpica. Pero hay hombres y mujeres como ustedes que empezaron a hacer el trabajo, hombres y mujeres exitosos como ustedes desde la cancha. Por eso a veces uno entiende y ve grande al otro hasta que se evalúa y ve esos grandes aportes que a diario realiza. En la mano de ustedes están los próximos medallistas olímpicos, panamericanos y centroamericanos. Es importante saber, ese gran reto de hoy, yo asumo el reto de cuando vuelva a la cancha, entender que no solamente tengo el compromiso de la parte de educación física, de que los niños puedan correr, tirar una bola, no, no. El compromiso de que sean verdaderamente atletas. Porque en las escuelas están, el compromiso de formar no solamente atletas, sino ciudadanos, hombres y mujeres de bien. Y hoy, hablar de hombres y mujeres de bien es hablar de deportistas exitosos. Porque si en las escuelas, Luisito Piede no tenía el privilegio de profesor de educación física, que empezaron, porque permítanme decirle, que yo llego al taekwondo, primero hice atletismo. Estaban captando nuevos talentos en la escuela, en Pantaleón Castillo, en Vallagüena. Empezaron un proceso, iban allá a ver qué talento tenía, qué disciplina podía cada atleta. Poner a correr, empecé a correr, y me fui con Kika Rosa Tiburcio. ¿Han escuchado hablar de Rosa Tiburcio? Maestra Rosa Tiburcio, que es una mujer entregada en Vallagüena. Hablar de hombres y mujeres en el deporte, mencionar a Kika, que ha impactado de manera positiva en la vida de muchos atletas. Rosa Tiburcio es la entrenadora de Luguelín Santos, en atletismo. Rosa Tiburcio fue mi primera entrenadora. Escucharon a una mujer también que ha tenido que ver con los grandes éxitos del deporte de Dominicano, pero desde Vallagüena. Muchos no conocen hoy a Rosa Tiburcio. Pero esa mujer, como al igual que muchas otras mujeres, han significado mucho en el deporte desde las traspasidores. Entonces, ella va a la escuela, desde la escuela lleva a los niños a la pista. Y ahí la pista es el que da para taekwondo, o que tú da para taekwondo, para judo, y por la mano de ella ha pasado muchísimos campeones, panamericanos en judo, campeones centroamericanos en judo, en taekwondo, y también en su disciplina, atletismo. Vuelvo, desde el principio, en la mano de ustedes está asumir ese gran reto de aportarle a la sociedad desde las canchas, y también decirle a los niños, niñas y adolescentes, que ellos pueden, y proyectar el mensaje de grandes atletas, de atletas como Luisito, como Mary Lady, como Zacaria Bonat, como Luguelín, que no es fácil, que no es fácil, que nosotros no caemos, y también tenemos esa gran dificultad de que la gente no dice que no es posible. Ustedes hablarle a ellos, hemos escuchado hablar a Luisito, no es fácil, ustedes se van a caer, le van a decir que no pueden, también tendrán ese gran reto, esa gran, esa gran, esa gran, esa gran dificultad en el camino, la parte económica, de que tu padre no puede, tienen esa gran dificultad, de a veces tener que, no tener un pasaje para ir a competir, entonces, es bueno hablarle a ustedes, para que ustedes sean, quien puedan proyectar de manera positiva, llevar ese mensaje a las aulas, llevar ese mensaje a las canchas, decirle, que en básquet, conocimos a Matilde, una guerrera, que el nombre, creo que ese apellido quedó muy bien, conocimos a Dulce, en Judo, conocimos, hoy, no solamente, también a Luisito, conocimos, o hemos, vimos un video proyectar, a atletas que tienen, historias, historias, que, a veces se ve en la prensa, la prensa muestra el momento de gloria, pero el proceso de un atleta, para alcanzar la gloria, está todo lo que estamos hablando acá, de caerte, de que el vecino te diga que tú no puedes, de que el vecino, no solamente el vecino, sino también, la parte económica, entonces, hay que asumir esos retos, yo puedo, yo voy hacia adelante, y la mano de ustedes está, de llevar ese mensaje a nuestros jóvenes, y ustedes tienen el privilegio también, de tener a medallistas olímpicos, solamente le falta, hacer el proceso, y llegar, y subir al podio, pero desde, desde ya hay que trabajar, porque yo entiendo, que en las escuelas, en cada una de esas comunidades, los principales, actores, para promover el deporte, son ustedes, y hay que asumir ese compromiso, por más que uno quiera, llevar un mensaje, de motivar a los atletas, lo digo yo, que el deporte inició en mí, desde la escuela, el deporte inicia en Vallaguana, por eso el éxito de Vallaguana, en las escuelas, y hoy, tenemos una fundación, que trabaja con niños, niñas y adolescentes, y está, desde las escuelas, entrenadores dando clases, utilizando estas canchas, pero es con ustedes, los profesores de educación física, los técnicos de educación física, y ojalá, que las federaciones también, entiendan el valor, que tienen ustedes, ojalá, que el país también, entienda el valor, que tengan ustedes, para promover, el desarrollo deportivo, hoy le digo, asumamos el gran reto, de promover el deporte, desde las aulas, desde la cancha, desde las escuelas, muchísimas gracias, y me encuentro, con tres inmortales, un futuro inmortal, otra que va en camino, una arbitra, y llego yo, que jugué de todo, y no fui buena para nada, entonces, para mí, es un tema, y un reto estar aquí, pero voy a tratar, yo soy hija, de una profesora, de educación física, yo pertenecía, al distrito 1503, ¿verdad? ese mi distrito, en Villajuana, yo soy de Santo Domingo, y mi mamá, era una profesora, profesora, no de la que le tiran la pelota, no profesora, y mi escuela, que era pequeña, escuela club Mauricio Valle, nosotros ganamos en todo, entonces, para mí, da mucha importancia, lo que tiene que ver, la educación física, y hoy, aprovechando este tema, que es, la igualdad de género, a través del deporte, o mujeres y hombres, en el deporte, es muy importante, porque la realidad, que vive la República Dominicana, en materia deportiva, y en la práctica, es envidiable, a otros países, del mismo área, por ejemplo, nosotros tenemos a Puerto Rico, que mañana viene Sara Rosario, que es presidenta, del comité olímpico, con mujeres, que incluso, han sido, ministras de deportes, pero no tienen, esa cantidad, de atletas, femeninas, representándolo, como es el caso, que tenemos ahora, en la República Dominicana, esa imagen, es de, como nosotros, iniciamos el ciclo olímpico, primero, con los Juegos Bolivarianos, que se celebraron, en Valle de Dupal, los Juegos Centroamericanos, y los Juegos Panamericanos, pero, Tokio, fue, el, sitio deportivo, el encuentro deportivo, donde no se pudo, ser ni más equitativo, ni más igualitario, la República Dominicana, tuvo cinco medallas, dos de mujeres, doce hombres, y un equipo mixto, o sea, no hay forma, de decir, que las mujeres, cogieron más, ni los hombres, cogieron menos, eso fue, igualitario, equitativo, totalmente, y ahora, comenzando este ciclo, en Valle de Dupal, se cogieron, 90 medallas, las mujeres, cogieron, 40 medallas, y tres medallas, fueron por equipo mixto, una en judo, una en ecuestre, y otra en atletismo, en los Juegos Centroamericanos, la República se alzó con 125 medallas, 44 fueron para las mujeres, 9 de oro, 18 de plata, 17 de bronce, y 5 por equipo, ecuestre, atletismo, judo, me parece que fue natación, no, pero yo digo por equipos, lo mismo fue en Santiago, 32 medallas, 14 para las mujeres, y dos por equipo, atletismo y judo, estamos encaminados, a un ciclo olímpico, donde tanto como la mujer, como el hombre, hacen un esfuerzo, de lograr resultados, y ustedes, como profesores de educación física, que por suerte, ninguno ha estado, en ninguna actividad, donde yo estoy, porque yo siempre repito lo mismo, voy a decir, que el deporte, es la actividad cultural, que más junta a la gente, ahí no importa, de qué partido tú eres, de qué religión, la gente apoya a Dominicana, y un ejemplo, se lo comentaba Matilde, nosotros lo tuvimos, con baloncesto, femenino, en los Juegos Centroamericanos, quizás, nosotros no le damos, el seguimiento a baloncesto, pero para esos juegos, para esa medalla, de oro, en contra de las vírgenes, el pueblo lo apoyó, incluso, cuando nosotros perdimos, la medalla de oro, se decía, yo entiendo que Monsa, debió hacerle, hacerle este bloqueo, a Cris Mery, la gente se, se penetró tanto con esto, que conoció, todas las jugadoras, y yo creo que eso, hay que aprovecharlo, porque eso es precisamente, lo que te da el deporte, que tú conozcas, cuando Ignacio, clasificó, a los Juegos Olímpicos de Tokio, de aquí de la provincia, Monseñor Noel, nosotros le hicimos un seguimiento, y ese primer lugar, en esa final, la celebró todo el mundo, pero quizás, no conocíamos el deporte, pero eso es lo que da el deporte, te une, tú te sientes compenetrado, y yo creo, que eso hay que aprovechar, aprovecharlo desde las escuelas, donde no necesariamente, el deporte es lo principal, está el juego, está la recreación, que el niño conozca su cuerpo, mediante la motricidad, pero si hay que aprovechar, esos espacios, para crear nuevos deportistas, y para si no son deportistas, de alto rendimiento, personas sanas, que conozcan su cuerpo, y que puedan, aceptar esos valores, que te da el deporte, la disciplina, el trabajo en equipo, la responsabilidad, entonces, yo les exhorto, como hija de una profesora, de educación física, a que trabajemos, con los niños, por y para que sean mejores ciudadanos, a través del deporte, fomentemos la igualdad, la equidad, el trabajo en equipo, a través del deporte, que al final, un niño más sano, es un niño que va a evitar, el hospital, que va a evitar la cárcel, que va a evitar la muerte, violenta, hay que trabajar en el deporte, para lograr esto, muchísimas gracias, Raúl Ortiz, enseñándole, que si se puede, yo perdí una pierna, en el 2015, y yo sigo, dando práctica de karate, me motivó, a grabar, me motivó, a grabar, ver esta gran actividad, y ver mi compañera, de la fuerza aérea, Ana Montilla, una, ay, velo, sí, sí, de karate, ver a Luisito Pies, y ver a cada uno, de ustedes, de que tuve la oportunidad, de toparme con, con la mayoría, de los que aquí están, en el centro olímpico, hicimos mucha vida, yo empecé a practicar, en el ejército nacional, en, en, el 95, y yo no vi, mujeres, todavía no había mujeres, que participaban, solo, Katia Acevedo, y luego, en el 2000, 99, en el 2000, yo empecé a ver, lo que la participación, de la mujer, en, los equipos militares, policía, armada, ejército, fuerza aérea, y ahí es donde, nace, esa, esa, nace, esas grandes mujeres, de la República Dominicana, que hoy, la mencionan, estoy hablando de karate, porque ya, en las otras disciplinas, podemos ver, todas, estas mujeres, que están aquí, y otras más, es una enseñanza, que debemos llevarla, a cada dojo, a cada, cancha, en cada play, en todas partes, muchas gracias, y estoy orgulloso, de ver, esta, gran actividad, de hoy, mujeres y hombres, al deporte. Se quedaron así, a ese medallito olímpico, no le dieron ese aplauso, yo no lo vi, con ese gran aplauso, entonces, para que entiendan, que las mujeres, trabajamos de la mano, con los hombres, es duro, y a las mujeres, la aplaudieron, y a las mujeres, no lo vi, no lo vi, nosotros queremos aprovechar, para una vez más, darle la gracia, a Mireia, por haber invitado, a la comisión, mujer y deporte, del comité olímpico, dominicano, a compartir, el rato con ustedes, pero por demás, nosotros necesitamos, que ustedes, no evalúen, porque que, nosotros no sabemos, que yo lo veo calladito, y ustedes no han dicho, ven acá, esta charla, que esto, que nosotros queremos, que ustedes pregunten, que hablen, que me digan, si les pareció bien la charla, como se sintieron, así que levanten su mano, y vamos a hablar, porque dijimos, que hay provincia, que nos soliciten, para impartir, y establecer, este tipo de comunicación, con ustedes, como dijimos, tenemos a nuestra Mireia, a Blanca Iris, a Matilde Guerrero, o Matilde Mateo, porque todos la conocemos, como Matilde Guerrero, a la licenciada, Ana Montilla, tenemos a Margarita Jaque, que es presidenta, de la Unión Deportiva, Cecilia, nuestro Luis Pied, y quien le habla, así que, nosotros hoy día, nos sentimos felices, de haber compartido con ustedes, necesito que alguien, nos tome una buena foto, para que nos la faciliten. Un abrazo. Gracias.